Este es el segundo bloque del resumen de noticias de la televisión pública Tenemos todavía más rock Y tenemos, ¿qué tenemos? Perro Diablo Métale que nos van a sacar corriendo ¿Qué es Perro Diablo? ¿Qué es Perro Diablo? Amigos, esto es así de simple Una de las bandas más lindas para ir a ver en vivo hoy es el Perro Diablo Va a estar tocando este domingo 5 de octubre en el Roxy Va a presentar parte de lo que es su nuevo disco llamado Cacería Editado por WeWe Record Y aquí se los presenta Doma, cantante del Perro Diablo, nuevo disco Cacería El disco nuevo se llama Cacería Más que nada como una manera de bautizar Pero nunca pensamos el término Cacería en sentido de casa como deportiva Sino como algo más de supervivencia Y bueno, y obtener lo que uno necesita para estar vivo No es que buscamos alguna clase de experimentación Sino que buscamos que sean un puñado de canciones que estén buenas Que tengan algo para decir Y que sobre todo nos representen como banda Y bueno, como personas Si nosotros estuviésemos cómodos y felices con lo que es el mundo normal Probablemente no tendríamos una banda de rock Entonces me parece que tiene mucho de eso Y también de la intención de tratar de hacer del mundo un lugar menos peor A través de un puñado de canciones que duran un puñado de segundos Esa sensación de querer hacer un mundo menos peor Aparte de compartir algo con la gente que va a ver un recital No reprimirse Ser libres en ese momento Y exaltar una cosa eufórica que a nosotros nos representa bastante Que a alguien le puede parecer rudimentaria Pero a nosotros nos parece una transmisión de sentimientos De lo más noble y rockero que hay